Música Afectaciones en 26 colonias y 320 viviendas dejaron las intensas precipitaciones del pasado martes en Morelia, señaló Wilfrido Lázaro Medina, alcalde de la capital michoacana. Teníamos en promedio 320 familias, 320 domicilios afectados en 21 colonias. El municipio explicó que la zona norponiente de la ciudad es la más susceptible a afectaciones por lluvias e inundaciones. Se nos han afectado en promedio 26 colonias, de manera más fuerte las de la hondonada, acá de Tres Puentes, Carlos Salazar, Prados Verdes, Primo Tapia Poniente, Manantiales, Jaujilla, Higueras. Pese a que los niveles de los cauces de agua en Morelia están a la baja, el riesgo aún no termina. Asimismo, se espera que ríos y drenes tengan mayor capacidad para el desfogue de escurrimientos. El río grande está al 100%, espero que de ayer a hoy haya bajado un 10%, 15% para tener capacidad de desfogar la que no siga lloviendo. Lázaro Medina glosó las actividades de limpieza en las colonias afectadas por escurrimientos y precipitaciones. Lavamos todas las calles con hidropipas y se desinfectaron también, hay un cerco sanitario casa por casa para efecto de revisar las condiciones en las que están todas las familias. Aunque la emergencia ya terminó, lo que ocasionó la desactivación del Plan DN-III del Ejército Mexicano, el municipio continúa en alerta ante los pronósticos de nuevas lluvias y por el posible desfogue de la presa de Coincio, que se encuentra al 92% de su capacidad. Con información de Fátima Paz, informa Coasar TV.